El avance depende de la cantidad de dinero que se utilice para el desarrollo del mismo, pero es un programa bastante interesante porque respondemos a todo tipo de preguntas relacionadas con los plásticos. Por ejemplo, hoy en día se están utilizando mucho el pasto sintético y me llaman por teléfono para decirme que tenemos 40 toneladas de pasto sintético, ¿qué vamos a hacer con ella? Me llaman de un hospital, 10 millones de guantes usados, queremos reciclarlos. Y preguntas así por el estilo. Actualmente tenemos un registro de aproximadamente 60 compañías recicladoras en California. Lo sorprendente es que por lo menos 16 de ellas reciclan el PVC, pero casi siempre lo que reciclan es el PVC post-industrial, no el de post-consumo. Yo creo que con lo recursiva que es nuestra gente para recolectar y transportar el material, tendría bastante viabilidad económica. No así ocurre en los Estados Unidos, donde realmente los costos de transporte y los costos de recuperación y reciclaje son bastante elevados porque la mano de obra es elevada, en tanto que aquí es el esfuerzo voluntario de un grupo de personas que se unen para recolectar y reciclar, inclusive lavar el material con una mano de obra barata. El éxito depende de los mercados, el éxito depende del costo de la energía, el costo del agua y el costo de la mano de obra. Eso lo llevaría al éxito, si es posible, tener un costo bajo de producción. La mejor de las opiniones, esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de hacer una presentación en Colombia y me voy altamente impresionado con la organización y la calidad de los presentadores. Yo personalmente tengo que decirle, yo voy a muchas presentaciones en los Estados Unidos y nunca he visto un evento tan bien organizado, casi milimétricamente, como el que he visto hoy aquí. Gracias.